Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Dibu Armando Martínez Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a hacer un arreglo sencillísimo como todos los demás para esta temporada de San Valentín que en especial hace que se vea muy grande por las características que tiene y que tiene una muy buena presentación también. Así que si quieres ver cómo termina nuestro proyecto, sigue viendo nuestro video. La creatividad es como tu sueño, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Bueno, para este centro de mesa o arreglo vamos a ocupar la siguiente estructura. Tengo una base de arenero de 15x15, hay de 20x20 también si quieren, pero yo estoy utilizando de 15x15. En un vaso de yeso puse un tubo de los que salen el papel metálico, le puse yeso con agua, seco y lo dejé ahí para que se endureciera. Y aquí estoy utilizando un pequeño guacal que mide aproximadamente como 10x12, es rectangular. Y lo que hice fue pegarle con silicón y luego le puse cinta para evitar que se mueva. Y ya le puse la espuma en esta zona de la base. Así es como queda. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo un globo de 18 pulgadas. Este globo lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar de lado. Y le voy a colocar unas estrellas de 9 pulgadas. En esta zona también. Voy a ocupar una estrella en cuerpo plata. La voy a poner al lado. Ya les voy mostrando cómo va quedando el arreglo, por si no se aprecia en la cámara. Ya que este arreglo es un poquito más grande. Acá. Aquí va, ya tengo mi estrella plata y mi corazón rojo. Ahora le voy a colocar dos más. Le voy a colocar la estrella verde y la estrella azul. Y ya están insertados mis globos aquí. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un moño. Ya tengo un moño acá elaborado. Si ustedes no saben cómo se elabora, pueden ir al video del moño especial. Ahí viene explicado cómo se hace el moño. Y estoy utilizando diferentes tipos de listones. La combinación de listones, pues ustedes la deciden cómo quieren que vaya su arreglo. En mi caso, yo quiero que sea un poquito más colorido. Saliendo del color rojo o el color fuchsia o azul. Y se lo voy a amarrar en frente. Así, va a llenar. Le voy a hacer el amarre. Ok. Y ahora voy a rellenar la parte superior con peijón. Ok. Toda la parte trasera se va a rellenar. Ya quedó rellenado. No sé si se ve en la parte trasera. Bueno, voy ahora a colocarle esto, que es una aplicación. Como si fuera un collar de perlas. Como si fuera un collar de piedras. Y esta la voy a amarrar acá, para que cuelgue del tubo de esta amarrada. Ahora, en la parte de abajo, voy a comenzar a trabajar pegándole un pedazo de espuma también. Y voy a rellenar con el peijón amarillo. Ahí está, ya quedó rellenado el peijón amarillo. Deje libre la parte de aquí enfrente. Lo que voy a hacer es esto. Le voy a pegar un pequeño corazón en esta zona. En lo que es el mismo tubo. Ahí está. Y aquí enfrente le voy a poner unas flores. Estoy usando el mismo tono amarillo para que no tenga tantas variaciones en mi arro. Y lo que va a hacer que varíe el color de aquí abajo, van a ser unos chocolates que vienen en diferentes tonalidades. Eso es lo que va a hacer la variación. Tengo unas flores, tulipán. Estas las voy a poner más de un solo lado. Que apunten hacia un solo extremo. Igual como saliendo de mi arreglo. Ahí está. Y por último van los chocolates. Para eso le di chocolates que vienen en diferentes tonos. Y le ponía demasiado color en esta parte del arreglo. Más los colores del chocolate pues se va a ver exagerando. Ahora con eso solamente voy a insertar los chocolates. Ahí está. Y ahí como ven, como se contraste con lo que tenemos en color amarillo. Y esta es la parte superior de mi arreglo. Es nuestro arreglo de doble piso. Es muy fácil de hacer también. Muy buena presentación además. No lleva mucha complicación a la hora de elaborar. No solo es cuestión nada más que tenemos elementos necesarios. Para que los puedas hacer. Procura tener todo siempre que hagas un arreglo. Procura siempre estar preparado. Para que si es un arreglo de este tipo. Bueno, vean notando que es lo que necesitas. Para que no tengas complicaciones a la hora de hacerlo. Ah, es que se me olvidó eso y se me olvidó lo otro. Por eso es que luego nos atrasamos a la hora de hacer los arreglos. Bueno amigos. Esto fue todo por el video del día de hoy. Te recuerdo también que puedes compartir nuestros videos. Comentar aquí abajo. Está libre la caja de comentarios. También puedes subirte a nuestras redes sociales. Todas están activas. Acuerda también de suscribirte. Muy importante para que sigamos creciendo junto contigo. Si tú conoces a alguien que le pueda servir el video. Compártelo el material. Para que esa persona de mí me aprenda un poquito más. Me despido. No sin antes recordarte que la creatividad es como tu sueño. Solo hace falta accionar para hacerlo realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.